Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Vanis MC y en el vídeo de hoy voy a hablar de algo que tengo ganas de hablar en esta sección que me gusta tanto hacer que se llama filosofando con Vanis ya saben como digo siempre en estos vídeos pueden ir a buscar agua, café, té, helado, lo que quieran cuestión que yo hace poco hice un vídeo, de hecho hay dos, pero bueno es un vídeo que dividí en dos donde hablé de Mean Girls, vieron que hubo una nueva película de Mean Girls, un supuesto remake yo no la llamaría remake, algunos lo llaman remake, para mí no es un remake, porque un remake significa que sea igual y no es igual muchas personas lo odiaron, para mí como musical está bien, como película no sé si está tan buena, no supera a la primera pero como musical está muy bien, bueno no importa, cuestión, y en la segunda de Mean Girls, que en el segundo vídeo hablo más de la segunda la historia es completamente diferente y la actitud de la protagonista es completamente diferente yo tuve que volver a ver todas las películas para hacer el vídeo que hice y cuando estaba viendo las películas, hay una escena donde está Katie, la que era Lindsay Lohan y no me acuerdo el nombre de la chica que actúa en el musical que está con Aaron Johnson, que era el chico que le gustaba cuestión que ella hace una fiesta en su casa, para invitar al chico que le gustaba y encararlo básicamente hace esa fiesta en su casa, cuando los padres se van a un concierto y bueno, entran un montón de personas, no importa, cuestión que hay una escena que están en su habitación o en la habitación de los padres, no recuerdo, pero están Aaron y Katie sentados en la cama hablando nada, normal, Katie está un toque borracha y Aaron no, creo como Katie está media en pedo, le dice a Aaron que ella no sabía qué excusa meterle para hablar como que no sabía qué hacer para hablarle y ella inventó que era mala en matemáticas para que él la ayude y le dice, pero en realidad yo soy muy buena, de hecho soy mejor que vos, una cosa así le dice y el chabón le dice, eso es ridículo, no tiene sentido, o sea, si querías hablarle por qué simplemente no me hablaste y bueno, y ella le responde, ay no, cómo crees, si eras de la propiedad de, de, cómo se llama de Regina, de la propiedad, ay cállate, ay no me digas que me calles, eres la copia de Regina lo que a mí me quedó de esa, de esa cosa picando fue lo que él dice por qué no simplemente me hablaste, por qué tuviste que buscar una excusa para hablarme entonces yo pensé, sí, por qué no simplemente le hablamos bueno, esa es la temática de la que voy a hablar por qué tenemos que buscar excusas para hablarle a la persona que le queremos hablar por qué tenemos que buscar excusas para hablarle a esa persona que nos gusta por qué no simplemente le hablamos a ver, si vemos la pregunta así, pareciera que fuera todo muy fácil pero en realidad no lo es hay algo que se llama histeria yo estuve en una obra de teatro que se llamaba histerias de una noche coqueteando histéricamente sí, se llamaba así, en realidad se llamaba histerias de una noche pero como ya estaba registrado en Sadek, tuvo que cambiarle el nombre bueno, a mí por favor dirigido por Jessica Terry Jessy, te amo ay, no te gusta Jess, Jess, te amo bueno, ella fue la que escribió la obra la obra estaba muy interesante hablaba de la histeria y hablaba de que todos y todas histeriqueamos de diferentes maneras, hablaba de eso y cada personaje no tenía un nombre sino que era la representación de diferentes tipos de histeria cuatro personajes, estaba mujer 1, mujer 2, hombre 1, hombre 2 representábamos situaciones generales donde la histeria era parte tanto desde un lado como desde el otro eran otras épocas quizás pero estaba bueno, ¿no? y después había una puesta en escena bastante, nada, teatral con mucha teatralidad, no sé cómo explicarlo donde caminábamos y había como una especie de nosotros decíamos palabras, no sé, estaba bueno y todo lo que pasaba tenía que ver con el mundo de la histeria en resumen, lo que hablaba era que la histeria era ese condimento quizás si me está viendo Jess, diga, no, no hablaba de eso la verdad que no hablaba como de la histeria es parte del juego de las relaciones amorosas y como que sin la histeria no hay esa cosa de juego que lo hace interesante o algo así como que es inevitable en el ser humano ser histérico, básicamente quizás algunas personas podrían ver esto como algo tóxico puede ser, no lo sé esto no se llama Bunny tiene la razón se llama filosofando con bunnies ¿y qué es filosofar? es hacerse preguntas preguntas que nos van a llevar a más preguntas y es una cosa infinita de preguntas que no termina nunca porque podríamos estar preguntándonos cosas todo el día pero bueno, en fin entonces dije, ok entonces, si vamos al punto de la histeria entonces no deberíamos ser tan directos entonces ¿qué hago? entonces no soy directa entonces me acordé de situaciones donde yo fui muy directa y salió todo muy mal o sea, hay muchas más historias, ¿no? pero yo voy a contar tres puntuales o cuatro donde yo hice algo que fue ser directa y no ser histérica y no salió bien hay dos opciones por las cuales no salió bien una porque no era correspondido dos porque quizás al hacer eso también puede llegar a asustar a la otra persona la primera situación cuando yo tenía 16 años me enamoré de un chico me enamoré me gustaba un chico que estaba en el colectivo conmigo cada vez que yo salía de la escuela me tomaba ese colectivo y él se tomaba ese colectivo y me lo cruzaba a mí me pasaba que cuando yo era más chica y me gustaba alguien y estaba con mi mejor amiga ay Dios pobre el que me tenía al lado me reía las carcajadas hacía un requilombo era la ruidosa que quieren que todos se bajen del colectivo esa era yo yo tenía un mejor amigo en esa época yo le conté esto le dije que le quería mandar una carta bueno, la cuestión es que este chico me ayudó y le mandé una carta sí le mandé una carta a su casa porque yo sabía donde vivía porque básicamente era vivía cerca de mi casa y yo sabía donde vivía porque lo conozco desde hace mucho tiempo imagínense iba conmigo al jardín no lo vi durante un millón de años y después lo veo a los 16 y fue como la carta decía que me gustaba y le dejaba mi número para que me responda si le interesaba hablar conmigo cuestión que me habla a los no sé si fue el mismo día o a los dos días pero me habla no saben la felicidad que tuve en el momento que me contestó que me habló no lo podía creer me habla como diría el de Jorge te lo resumo todo parecía ir relativamente bien hasta que comenzó a ir relativamente mal o algo así bueno literalmente el chico me habla todo bien pero él pensaba que yo era otra chica del colectivo si en ese momento se me partió el corazón fue como y con el corazón partido hice fuerza y lo pegué con plasticola básicamente y con el corazón pegado con plasticola le dije por mensaje o sea yo tendría que haberle dicho bueno si querés nos vemos pero no que hice le mandé otra carta con fotos si no me hablo más la vergüenza que yo tenía no se dan una idea encima me lo cruzaba seguido cada vez que me lo cruzaba él me miraba fijo yo estaba como basta no sé si me mirás como sos vos vos sos la loca de las cartas hasta que un día me lo dejé de cruzar y después de mucho tiempo mucho tiempo onda 10 años después me lo crucé en un gimnasio y yo estaba en la bicicleta fija no tenía escapatoria y este chico entra yo lo veo y dije la puta madre yo estaba a punto de bajarme de la bicicleta irme a la mierda o sea recién no empezaba no había ni entrenado y este chico se me acerca y me dice hola ¿todo bien? yo hola sí todo bien y me sonríe y se va a hacer sus cosas yo estaba como o sea ¿qué onda? ¿por qué me saludaste? como si nada ¿por qué me saludaste? o sea ¿ya sabías que era yo? fue un momento de mucha vergüenza pero también me dio un toque de ternura porque fue como todo bien como diciendo está todo bien yo fue como ok todo bien me partiste el corazón pero todo bien la cuestión es que cuando se va me saludó también o sea dijo chao nos vemos y yo nos vemos me cambiaré de gimnasio así que no nos vamos a volver a ver pero bueno gracias gracias por hablarme al menos hice algo y saben por qué le contesté porque me pasó otra situación donde me tiré de cabeza a una pileta que estaba vacía situación número 2 me gustaba un chico de un karaoke yo iba a un karaoke con un amigo este amigo que me ayudó a que ya no somos más amigos pero bueno era otra historia mi amigo me ayudaba en esas locuras me tendría que haber pegado una cachetada y decir reacciona reacciona y yo no pero me gusta cuestión que me gusta un chico de un karaoke este chico cantaba muy lindo y era muy lindo fue muy random porque mi amigo me dice de ir a un karaoke yo estaba como ay no no tengo ganas soy cantante y no tenía ganas de ir a un karaoke pero bueno no sé es como me daba paja cuando fuimos fue como vengamos todos los sábados empezamos a ir todos los sábados literalmente cuestión que a mí me gustaba mucho el chico mucho mucho mi amigo lo agregó a facebook y lo aceptó y yo lo agregue a facebook y no me aceptó creo que mi amigo le había dicho que yo gustaba de él y él yo a él no le gustaba y me ignoro completamente nunca me aceptó y fue como ya fue lloré sufrí y esto tenía 16 años también no lo de lo de coso creo que tenía 15 lo del otro chico tenía 15 esto tenía 16 como unos 5 o 6 años después me lo cruzo en un instituto musical pasa al lado mío me sonríe y me saluda me dice hola ¿todo bien? y yo me quedé petrificada y no lo saludé o sea quedé como una antipática de mierda quedé re mal no sé por qué no lo saludé creo que fue como ahora me venís a saludar y bueno en fin y no lo saludé y fíjense es algo que se va repitiendo quizás yo hubiera buscado una excusa para hablarle de algo casual y hubiera entablado una conversación donde igual ni siquiera me aceptó en facebook así que tercera situación en un kiosco otra vez mi amigo al rescate o a acabar mi tumba no sé le da mi número a este chico y este chico me habla o mi facebook era no recuerdo también tenía 16 años cuestión que este chico sí me acepta en facebook empezamos a hablar era re simpático nos llevamos muy bien nos llevamos bien o sea bien pero bueno ¿qué pasaba? este chico tenía 24 yo tenía 16 y bueno nada como que en una me tiró como que buscaba y como que yo estaba como no sé como en realidad sí sabía era como que seamos novios y que vayamos a vivir a un castillo rosado me dijo que como que le parecía lindo pero que no buscaba nada serio sí no buscaba nada serio conmigo o sea en resumen no me gustaba lo suficiente como para estar como y usó la excusa de la edad que le vino perfecto porque yo tenía 16 y el 24 igual recordemos que yo siempre parecía más chica o sea yo tenía 16 parecía de 13 otra vez donde fui directa y salió terriblemente mal y la última vez cuarta vez creo que fue una de las últimas veces que fui directa 17 años creo que tenía era el último año de teatro adolescente digamos yo fui a la infancia a teatro y después pasé a un lugar que era de adolescentes y estuve como creo que toda mi adolescencia ahí 3, 4 años con ese mismo profesor entonces había un par que ya veníamos de algunos años y ya era como terminar una etapa donde terminaba todo ¿no? donde dejábamos de ser adolescentes y bueno en fin cuestión que el último año el profesor armamos una especie de puestas en escenas a fin de año la típica muestra de fin de año de las clases de teatro ¿no? y bueno el profe había elegido los papeles de las historias y todas esas cosas a mí me toca una historia habían varias historias donde era una chica que le iba a presentar el novio a su familia y su familia era media rara entonces la chica tenía mucha vergüenza porque lo quería mucho al novio y no quería perderlo y el novio era muy perfectito cuestión que la que hace de la chica que está de novio con este chico perfecto era yo y el chico perfecto era el chico que me gustaba así que estuve en una muestra con el chico que me gustaba haciendo de novio algunos dirán wow qué suerte las bolas qué suerte por un lado sí pero por el otro no estamos actuando o sea a mí sí me pasaban cosas así ay no otra vez se me ocurrió la falsa yo tenía una fascinación con hacer cartas en esa época así que hice una carta para dársela después de que terminaba la muestra o sea el último día porque no quería tampoco arruinar la muestra la obra lo que vayamos a hacer entonces fue como bueno cuando termine la obra se lo doy y no me animaba entonces mi amigo se la da cuestión es que bueno en fin en resumen me habla y me dice que era gay yo ya sabía que era no lo quería no quería aceptar que era gay no lo quería aceptar porque era muy tierno o sea no sé hablábamos y me daba ternura entonces volvemos a esta pregunta ¿por qué tenemos que buscar excusas para hablar con alguien? yo creo que por una cuestión de protección por una cuestión de no quedar tan expuestos si hay un rechazo si vos tenés una excusa para hablar con alguien y vas de a poquito hablando y no te tirás la pileta como un kamikaze sin conocerlo encima porque es como bueno yo creo que cuando sos chico cuando te gusta alguien te gusta alguien primero quizás por lo físico y si no esta es esa primera cosa es como que lo demás no importa siempre estaba buscando esa aprobación y esa confirmación de algo que sea recíproco que nunca pasaba pero en una en un panorama de algo que siempre se repetía que era esa cosa de estoy enamorada es el amor de mi vida le voy a confesar mi amor en una carta y seremos muy felices pero no funciona así o quizás sí para una persona hiper mega hegemónica esta pregunta de por qué tenemos que buscar una excusa antes de hablar con alguien yo no sé si es más una excusa yo creo que es también dejar que las cosas fluyan de a poco o sea no quedarnos con esa primera sensación esto lo digo después de haberme golpeado la cabeza contra la pared 25 veces y también después por ir ponerme al otro extremo a decir ah bueno nada nadie me quiere como novia ya fue será que no no soy tan copada y bueno ya fue será que esto es lo que es lo que puedo conseguir y fue como ¿qué? ¿cómo vas a hacer eso? y durante mucho tiempo estuve con personas que digo hoy por hoy no estaría sin ofender pero no estaría desde ese lado porque yo nunca quise eso ok entonces ¿qué querés? ¿qué querés? y entonces en ese ¿qué querés? es bueno ok bajá a esa persona del pedestal y en esta cuestión de decir ¿por qué no simplemente le hablamos a la persona que le queremos hablar? creo que sí hay que hablarle pero sin ninguna expectativa o sea quizás sí se pueda hacer un movimiento de hablar de decir hola incluso me ha pasado de que intentar hacer esto y que me saliera mal bueno no será la persona creo que ahí comienza un camino donde bueno está bien creo que primero hay que trabajar en el amor propio y creo que o sea estás esperando que algo externo valide lo que vos sos porque vos no te validás este concepto de medias naranjas la verdad que me parece una mierda sinceramente porque no tendrían que ser medias naranjas ponerle una naranja con un limón porque tienen que ser dos naranjas pero tiene que ser una fruta completa no tiene que ser media porque si no el día que te falte la otra mitad ¿qué te pasa? te morís porque te falta la otra mitad y vos completás mi otra mitad y no o sea yo tengo que estar bien con tu compañía o sin tu compañía una persona que te hace hiper mega dependiente y que te hace sentir que sin esa persona no podés vivir no está bueno creo que lo mejor que podés hacer es estar tan completo que estés con una persona que esté tan completa que juntos se unan y y creen algo genial porque si son dos personas completas se van a hiper mega potenciar y no va a haber tanta cosa de sin vos me muero sin vos no puedo estar mi vida sin vos y también hay muchas canciones románticas que hablan de eso no puedo vivir sin vos como quisiera vivir sin aire no no quisieras pero bueno en fin a lo que voy es que yo creo que esto de ¿por qué no simplemente me hablas? yo creo que sí y no yo creo que sí podés simplemente hablarle sin tener que buscar una excusa tan tarada como hacerte la idiota para que te hablen ¿no? porque nada tipo habla hablemos conozcamosnos hablemos pero sin ninguna expectativa de nada hablar simplemente hablar yo creo que es como tomarse el tiempo de hablar de conocer yo no estoy muy a favor no estoy en contra de lo virtual porque es tipo youtuber pero sí creo que está bueno la presencialidad porque ahí ves todo ves los gestos ves las actitudes ves cómo habla ves el tono de voz ves el comportamiento y es menos maquillable que en un en una compu en un mensaje que yo lo borro lo edito lo cambio la foto le pongo 800 filtro y no yo creo que la presencialidad es muy importante para eso entonces en resumen ¿por qué no simplemente le hablamos? ¿cuál es la conclusión? yo creo que sí se le puede hablar si soltamos las expectativas y que no tenemos que tener miedo de hablarle a esa persona que que nos hace como pero también yo creo que si si está como muy subido el pedestal también no sé respiremos hondo bajemos los del pedestal pensemos bien porque a veces podemos cagarla ¿ustedes qué creen? ¿alguna vez hicieron esto de tirarse a la pileta con alguien? o sea así tan a ciegas igual en todos los ejemplos que yo di en el único caso donde yo tuve un tipo de relación cotidiana con alguien fue con mi compañero de teatro éramos compañeros de teatro y nos veíamos todos los fines de semana cuando teníamos teatro así que sí a él sí lo conocí pero al resto no al resto simplemente los vi y yo me gustaron me parecieron lindos me atrajeron físicamente y yo le añadí los sentimientos de ese enamoramiento infantil pero pero no los conocía no sabía nada de ellos y o casualidad bueno con el que os quiero no pasó y con el chico de teatro tampoco que después de un tiempo cuando yo los solté los olvidé ya no me importaba ya como que se acercaron sin que yo les diga nada y me saludaron como si nada así que creo que soltar es importante ¿no? no sé déjenme en los comentarios que piensan acerca de esta pregunta y sin más espero que les haya gustado el video de hoy si les gustó no olviden dejar su like comentar compartir y suscribirse si no están suscriptos o suscriptas que me ayudan un montón a que mi canal siga creciendo y nos vemos en un próximo video pa no olviden de suscribirse